hola qué tal hoy os vengo a hablar sobre una reflexión que he tenido últimamente sobre géneros cinematográficos a ver no me he preparado este vídeo simplemente es algo que llevo pensando ideas en mi cabeza y pues me apetece grabarlo contaros mi opinión para ver si este tipo de vídeos os interesa pues ir grabando alguno más nos remontamos a mi infancia seguramente por la influencia de mi hermano de mi padre o no sé del tipo de cine que elegido ver desde que era pequeña que ha sido sobre todo cine de género pues he estado muchos años pero esto es algo no es que nadie me haya dicho nada sino que yo misma mi cabeza hice como un boicot a cierto tipo de géneros de cine que yo pensaba que no me interesaban que no me iban a aportar nada y les menospreciaba y les dejaba de lado no me interesaba verlo y ya os digo todo esto ha sido algo que me he dado cuenta ahora y que que ha sido inconscientemente no sé por qué porque mi hermano que es mi maestro en el cine siempre me me ha inculcado el verde todo y saber apreciar cualquier tipo de historia pero no sé pues es verdad que cuando elegíamos ver una peli pues solíamos ver ciencia ficción o acción o thriller pero había otro tipo de género como puede ser el drama o la comedia romántica no sé deciros pero había como algún tipo de género que yo no veía porque pensaba que no me interesaba no entiendo el por qué pero es así también me pasó con el western porque mi padre veía pelis cuando yo era muy muy pequeña y al principio yo me aburría un montón y era como no quiero ver esto es verano y hace calor y me toca estar aquí después de comer viendo una película del oeste y después con los años cuando mi hermano me empezó a enseñar películas más concretas es cuando yo empecé a apreciar el western otro ejemplo desde muy pequeña ha visto películas de miedo y de terror a lo mejor demasiado pequeña y con los años según iba creciendo lo que de pequeña no me daba miedo de mayor me empezaba a aterrorizar y tuve un montón de años que dejar de ver de ver películas de miedo porque lo pasaba francamente mal y me llegué a creer que es que en realidad nunca me habían gustado no porque como había dejado de verlas pues es que pues no me habían gustado y no tenía nada que ver con eso simplemente pues me pilló una mala época o coincidió en que yo había visto dos películas seguidas de terror en un mal momento y me había creído eso hasta que yo no me fui a vivir sola creo que no había visto ni una sola comedia romántica de las típicas que están en las listas como pretty woman yo pretty woman la vi con 23 años o sea yo no había visto nunca ninguna de esas películas porque no me interesaban porque no quería verlas porque me parecían películas para chicas esa era mi concepción entonces y pensaba que no valían una mierda así tal cual yo con mi esnovismo de adolescente y me pasó que de repente pues me vi del tirón todas las películas de comedia romántica que me había perdido durante todos mis años de adolescencia y muchas películas de corte más adolescente que tampoco había visto en mi adolescencia porque también porque pensaba que no valían para nada pues si hay muchas que no valen pero igual que hay muchas en el terror o en acción o en la ciencia ficción en cualquier otro género que podamos pensar no hay historias buenas historias malas en todos los sitios vale todo esto no sea que iba o sea simplemente es una una idea que me entra en la cabeza lo que quiero decir es que en el cine como en la literatura como en la música la música lo he vivido mucho yo tuve una época en la que escuchaba solo heavy metal y y hay un mundo ahí en el que se desprecia cualquier otro tipo de música hablo de esto puedo hablar de cualquier otro otro tipo de música lo que yo lo viví en este concreto hay mucha gente que desprecia el resto de tipos de música porque creen que lo suyo lo que ellos escuchan es lo mejor y el resto es una basura y no podemos ser tan drásticos en la vida que a nosotros nos guste un género en concreto no signifique que no sea bueno que no tenga buenos músicos buenos directores buenas historias en general entonces yo lo que intento ahora después de haber tenido este pensamiento es ser un poco más empática en general y entender que aunque a mí hay algo que no me guste no significa que sea malo o que no no significa que a otra persona le pueda gustar porque todo en esta vida es subjetivo y aparte creo que en este caso que estoy hablando en géneros de cine creo que saber disfrutar cualquier género cualquier historia abrirse a descubrir historias y géneros nuevos películas de otras nacionalidades de otros países que es difícil que nos lleguen pero ahora con internet y demás lo tenemos mucho más a nuestro alcance creo que suma nos enriquece como personas como individuos y no sé que hay veces hay veces que me encuentro con con alguien que que comenta esto es que este tipo de películas no me gusta y pues este vídeo lo he hecho para ese tipo de personas porque pues nunca me sale decirles no pero o sea esto no es una oposición simplemente es una idea es mi idea no pues creo que no tiene por qué ser malo y es bueno parezco rajoy pues no sé creo que es muy bonito y muy enriquecedor pues aprender de otras historias de otros géneros con los que no solemos sentirnos identificados no por ejemplo yo me veo cualquier película de ciencia ficción que caiga en mis manos porque me apasiona pero he aprendido a salir de mi zona de confort de géneros y descubrir cosas nuevas y eso que es muy es muy bonito y enriquecedor en realidad entonces ahora pienso que el otro día vi mujer citas que yo mujer citas la de los 90 por ejemplo no que es la más accesible y que podía haber visto de pequeña o haberme leído el libro nunca me había leído el libro y no he visto la película hasta que no he tenido 30 años y joe o sea es una historia que que es muy importante para mí y creo que me ha enseñado muchas cosas así que eso que es muy bonito conocer géneros nuevos y ahora sí que vas a decir bueno hasta aquí mi reflexión que creo que he hablado mucho y no sé si he contado mucho o he contado todo lo que quería contaros y explicaros pues nada si os gusta este tipo de reflexiones me lo podéis dejar en los comentarios porque tengo dos o tres ideas más de las que me gustaría hablar y nada lo mejor a que nos guste pues también lo grabo oye porque para eso mi canal este no pues eso pero si os gusta pues mucho mejor un beso adiós